Hola a todas, bienvenidas una vez más a Mundo Aparti. Yo soy Claudia y en esta oportunidad vamos a realizar este mini álbum otoñal que tiene tamaño de Midori, costura expuesta para la encuadernación y además, como dato, yo lo voy a utilizar como diario de agradecimiento en noviembre. Así que si me queréis acompañar en esta aventura y queréis hacer este mini álbum, que además es súper fácil de hacer, quédate a ver el vídeo. Los materiales que vamos a utilizar para nuestro diario de agradecimiento o álbum otoñal son estos de aquí. Intentaré no utilizar más materiales que los que tenemos aquí en los papeles y como siempre os digo, podéis utilizar los papeles que tengáis por casa. Yo lo voy a hacer con motivos otoñales, pero si lo queréis hacer como diario de Navidad, por ejemplo, o si lo queréis hacer simplemente para poner unas fotos de unas vacaciones, simplemente utilizar los papeles que más os vengan con vuestro proyecto. Voy a hacer un álbum que va a ser medidas como los Midori, va a tener costura y va a ser una estructura muy interesante que os va a gustar muchísimo. Tengo aquí dos cartones de 2 milímetros de grosor, que los cartones son de 21 centímetros por 11 centímetros y vamos a utilizar un lomo, que el lomo mide de ancho 4 centímetros, como las tapas, 4 centímetros por 21 centímetros. Y luego los papeles que yo voy a utilizar son estos, que es Botany Oton, de fábrica de Coru. Tengo estos papeles hace mil años en mi scraproom. Son unos papeles que me gustan muchísimo y que nunca he tenido la oportunidad de utilizarlos. Me imagino que mucha gente conocerá esta marca. La verdad es que tiene papeles que a mí me gustan muchísimo. Es una marca muy económica, de hecho, los papeles nunca sobrepasan los 8 euros y me parece que siempre vienen 10 papeles. Ahora mismo no recuerdo muy bien, pero creo que son 10 papeles de 30 por 30, son a doble cara y se repiten los diseños. La primera página, siempre por atrás, trae recortables, o sea que si necesito algún tipo de decoración, pues seguramente recurra a estos recortables de aquí. Y por aquí ya todos son las páginas. Esta es la página, esta es su trasera, como podéis ver. Así os resulta mucho más fácil ver los diseños. Seguramente utilice esta con la portada. Tenemos aquí también maderitas, más setas y hojas otoñales. La verdad es que a mí me super chifla el otoño. Y a mí no me gusta nada que me roben el otoño y que pasemos de verano a navidad. A mí, que el otoño me lo dejen, que es mi época favorita del año. Por aquí tenemos esta madera envejecida en verde. Y luego en la última página tenemos tarjetas recortables y frases. Bueno, aquí salen las frases en un idioma ininteligible para mí, pero por el otro lado vienen en inglés, así que no hay problema. Se pueden utilizar igualmente. Y luego tarjetas, por si queremos decorar también con tarjetas. Estos son los papeles. Me gusta mostrar los papeles antes de recortarlos porque así podéis ver con qué también los podéis reemplazar. No mostraros los papeles cortados para que echéis pa'lante con los míos. Sino que, pues si los queréis reemplazar, pues que podéis hacerlo sin ningún problema. Siempre os digo, usar vuestros papeles, que los proyectos quedan maravillosos. Utilizar proyectos de una persona con papeles que a ti te dé la gana. Así que no tener miedo en usar vuestros propios papeles. Y nada más, ahora vamos a empezar con nuestro proyecto. Os voy a enseñar el paso a paso y nos va a quedar un álbum precioso. Así que nada, empecemos. Para comenzar con nuestro diario de agradecimiento, vamos a escoger uno de los papeles decorados que tengamos en nuestra colección. La colección que hayamos elegido. Yo, como os dije, escogí una colección de otoño de fábrica de Coru. Y con este papel, que es un papel de textura de madera, voy a forrar estos cartones. El tamaño de los cartones. Dos cartones de 11 centímetros por 21 centímetros y un cartón de 4 centímetros por 21. Y aquí lo que hacemos es lo siguiente. Yo voy a voltear mi papel, porque el lado que voy a utilizar es precisamente la textura de madera. Este, si bien me gusta, no es de mis favoritos. Así que, desde luego, no me da ninguna pena taparlo. Y aquí lo que voy a hacer, como es bastante justo los cartones, la separación que me va a quedar y todo eso, me voy a ayudar aquí de mi regla de encuadernar, que estas son las herramientas de encuadernación de troquelando. Vamos aquí a hacer una marquita con un lápiz, lápiz aquí. Porque es donde voy a empezar a poner los cartones. Una vez que ponga el primero, pues para los demás no me hace falta. Aquí y aquí. Y ahora, pues nada, encuadernar los cartones, pues como haríamos, como cualquier cartón. Voy a poner cola en mis cartones. Y para que no me quede exceso de cola en ningún sitio y que me quede todo bien parejo. Vamos aquí con mi paletita de silicona. Vamos a esparcir toda la cola. Esto es importante para que quede todo el cartón con cola y en esas zonas donde a veces no nos suele quedar cola, por cosas del destino, yo que sé, justo por ahí nos quedó una zona sin cola, pues por esas zonas a veces suele curvarse el papel y se abomba. ¿Por qué? Pues porque es así de puñetas a veces. Y si lo esparcimos bien, 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 pues evitamos que nos haga, pues esas, esas tractadas. Una vez esparcido bien, volvemos a poner la regla para poner el cartón en su sitio. Aunque siguiendo la marca también debería quedar bien puesto en su sitio. Si queremos, podemos girar el papel y con un trapito suave y limpio presionar para que precisamente quede bien pegado y cero burbujas. Para escoger nuestra guarda vamos a escoger otro de nuestros papeles decorados que hayamos escogido para este proyecto y vamos a medir tanto de arriba a abajo que, bueno, esa medida quizá es la única que tenemos fijo, que es 21, pero dependiendo de qué espacio hayamos utilizado al medio, en este caso yo utilicé medio centímetro de separación entre cartones, me queda un ancho de 27. Por lo tanto, mi guarda va a ser de 20 centímetros por 26. Un centímetro menos por lado. Yo escogí este papel, por este otro lado es así. Me gustan ambos, pero creo que a esta madera le viene mejor esto. Hace como un contraste mucho más bonito. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a echar cola aquí en el cartón y luego por los bordes del papel. Así me es, a mí, mucho más fácil. Quizá no es la manera correcta de poner cola. La manera correcta sería poner la cola directamente en todo el papel. Pero bueno, yo soy así. Voy a poner aquí cola. Quizá me es más fácil esparcir la cola en el cartón con la paleta que en el papel. Así que me quedo con este método. Aquí lo que hacemos es pues esto esparcir bien la cola para que quede uniforme. Lo más uniforme posible. Y luego con este bote rápidamente pongo por todo el borde antes que se me seque la cola del cartón. Y aquí con cuidado de que la separación de todos los bordes sea la misma. Más o menos medio centímetro. Bueno, más o menos no. Medio centímetro por cada uno de los lados. Y una vez que lo tengamos presionamos. Y aquí voy a hacer lo mismo con mi papel suave. O sea, con mi paño suave. Voy a presionar para que no me queden burbujitas en el papel. Y así tendríamos nuestras tapas. Este es nuestro lomo. Quedaría así. Y ahora simplemente voy a esperar que seque bien lo que es la cartulina para seguir con lo que es las tapas. Ahora vamos a ir con nuestras páginas. Para las páginas de nuestro proyecto vamos a necesitar cartulina y papel decorado. En este caso yo tengo cartulina craft. Vamos a necesitar para todas las páginas ocho cartulinas de este tamaño que es de 20 centímetros por 21 centímetros. Si tenéis cartulinas A4 que queráis utilizar pues simplemente el A4 ya de ancho es 21 por lo que plegaríamos cortamos esa cartulina a la mitad y la cortaríamos a 20 y ya tendríamos nuestra página. Yo aquí tengo dos de ellas porque cada librillo va a ser con dos cartulinas y necesitamos ocho para hacer cuatro librillos. Y luego para este librillo necesito ocho trozos de papel decorado. Cada papel decorado es de 19 y medio por 10. De un papel decorado nos salen cuatro cuatro de estos trozos. O sea, me refiero de uno de 30 y medio por 30 y medio nos salen cuatro trozos y nos sobraría un trocito bueno, un cuadradito pequeñito. De hecho os voy a poner el clip de cómo corto el papel para que aprovechéis al máximo vuestros papeles. Os tienen que salir cuatro fijos. De esa manera por cada... Vamos a necesitar ocho papeles para todas nuestras... todas nuestras paginitas. Y aquí la cosa es muy sencilla. Simplemente es escoger qué papel queremos que vaya al principio. Yo aquí he cortado varios tipos de papeles. Y aquí tengo los que ya hice antes. Tengo aquí mis tres hechos. Y como tengo uno de estos uno de estos y uno de estos no voy a repetir este. Este lo voy a poner de este lado. Este. Este. Este voy a poner aquí. Este de este lado. Y así vamos a ir combinando nuestros papeles como más nos gusten. Pues simplemente es ir pegando. Es mejor pegarlos ahora y no después cuando tengamos las páginas puestas en el álbum porque nos va a ser un poquito más complicado. Luego pues ir mezclando bien los papeles en el sentido de que por ejemplo esto va a ser mi papel. Yo ya procuré que todas las partes de atrás de todos mis librillos pues combinasen con este. A pesar de que mi colección combina todos los papeles con todos pues sería interesante ver que que combinen bien. una vez que ya tenemos todos nuestros cuadernillos con papel decorado vamos a empezar con lo que es la encuadernación. Yo creo que mis tapas deben estar secas. Recordar que las tapas son de 4 centímetros. No os fiéis de que pues estas páginas pues solamente abultan 2 centímetros porque a todo esto le vamos a poner fotos, le vamos a poner crónica y le vamos a poner decoración. Por lo que pues todo este volumen va a ir subiendo. Entonces ahora vamos con lo que es la encuadernación que es una encuadernación cosida súper bonita. Para la encuadernación de nuestro álbum necesitamos hacer unos agujeritos. Para hacer los agujeritos yo utilicé una plantilla que mi plantilla es esta de aquí pero vamos a crear una plantilla desde cero para que vosotros la tengáis y sepáis cómo se hace de cada vez que queráis hacer pues un álbum como este. Con la plantilla es súper fácil. Hacéis la plantilla una vez y no tenéis que medir más. Así que vamos entonces con la plantilla que vamos a realizar. Para realizar nuestra plantilla voy a necesitar una cartulina puede ser también un folio en cartulina os va a dorar un poquito más. La cartulina es de 4 centímetros de ancho que es el ancho total del lomo y 21 de largo que es el alto de nuestro álbum. Voy a utilizar regla y un lápiz posiciono mi papel en el cero y aquí voy a hacer marcas a medio centímetro un centímetro y medio dos centímetros y medio y tres centímetros y medio y hago lo mismo del otro lado del papel medio centímetro centímetro y medio dos centímetros y medio y tres centímetros y medio luego de este lado del papel vamos a hacer lo mismo posicionamos el cero en uno de los lados y marcamos a un centímetro a diez centímetros y medio y a un centímetro del otro lado y lo mismo de aquí hacemos las mismas marcas un centímetro diez centímetros y medio que es la mitad y veinte centímetros para que nos quede todas estas marquitas y ahora simplemente lo que hacemos es unir todas las marcas con su contrario del otro lado del papel y esto ya es lo más fácil y ya hemos terminado prácticamente una vez que tenemos todas nuestras líneas hechas tendríamos esto y ahora lo que hacemos es lo siguiente si vamos a hacer los agujeros con punzón lo dejamos así tal cual porque vamos a meter el punzón justo en la intersección de las líneas si vamos a hacer los agujeros con la croppadile yo aquí os recomiendo que hagamos un pequeño circulito más grande en esa intersección de esta manera vamos a ver mejor donde tenemos que posicionar la croppadile para presionar y hacer el agujero y a mí en este caso como yo uso la big bit pues me es más fácil ver donde tengo que posicionar el mecanismo del agujero para hacer presión y aquí simplemente lo ponemos en el lomo y ya podríamos hacer nuestros agujeros y además nos quedaría luego esto de plantilla para simplemente marcar agujeros y hacer los mismos agujeros pues en otro tipo de algo y ahora que ya tengo mis tapas y mi plantilla listas lo que hago es lo siguiente yo lo que hago es poner la plantilla es donde está el cartón muchas veces se intuye donde está el cartón y es simplemente ponerlo derecho y poner pinzas yo estas pinzas las voy a poner aquí y aquí es simplemente para que no se mueva mi plantilla y ahora con la bigbite voy a hacer estos agujeros de este lado primero el agujero que voy a hacer es el más pequeño que hace la bigbite así que pues en teoría no debería tener problemas una vez que hice los agujeros de un lado sin mover el papel voy a cambiar las pinzas hacia el otro lado y ahora hago los agujeros que me faltan y una vez que ya tenemos estos agujeros ya no necesitamos la plantilla porque ya tenemos todo lo que necesitamos y aquí ya solo por estética podemos poner un eyelet de los pequeñitos simplemente para que se vea pues más bonito yo voy a ir a buscar unos que le vengan bien a mis papeles decorados bien he escogido unos eyelets o ojales dorados porque el hilo que voy a utilizar para encuadernar también tiene pues unos doraditos muy bonitos así que yo creo que le van a venir muy bien voy a poner aquí los ojales de 4 en 4 y vamos a empezar a fijarlos así que nos queda bonito por los dos lados y vamos a poner aquí los del centro y ya tenemos todos los eyelets una vez que ya tenemos el eyelet puesto vamos a marcar nuestras páginas yo os dije que ibas a hacer una plantilla los primeros agujeros y no ibas a marcar más o sea a medir más por lo menos y es que con nuestra primera medida que es la medida que ya tenemos aquí lo que vamos a hacer es bueno ni siquiera necesitamos todos como uno me lleva vamos a centrar nuestra página tomando como referencia la guarda vamos a marcar con el lápiz en el centro del agujerito para que nos quede el agujero que hagamos pues donde mismo está el agujero de aquí y yo lo que voy a hacer es marcarlas todas de hecho lo que suelo hacer para marcarlo bien es poner el papel cogiendo como referencia el centro del eyelet y luego una vez que ya lo tengo centrado pues hago la marca otra vez en el centro del eyelet y lo mismo con las cuatro con los cuatro librillos esto ya no lo necesitamos de momento y aquí si vemos que no vemos bien la marca pues simplemente marcamos un poco más grande con el lápiz veis aquí he hecho tres marquitas quizá no se ve porque ya de por sí la cartulina es oscura y una vez que ya tengo mis marcas con la misma crop lo que hago es lo que hago es hacer el mismo agujerito que hice en las tapas que es este de aquí de un octavo ya con mi marquita hecha pues ahí donde mismo puse la marca pongo el agujerito que me quedaría que me quedaría así veis el agujero cuando lo doblo por la mitad pues es como si quedase en semicírculos y hago esto pues con todos mis librillos para la costura de nuestros librillos vamos a escoger el librillo número uno y el número tres porque vamos a hacer una costura cruzada pero para que nos quede la costura un poquito más amplia y se vea bonita para que esté todo entrelazado pues lo vamos a hacer con la uno y la tres y luego vamos a hacer lo mismo con la dos y la cuatro yo en este caso he escogido mi uno y mi tres he escogido aquí mi hilo en este caso el hilo que yo tengo mide cuatro veces y media la distancia o la altura de mi lomo y vamos allá tengo aquí mi plantilla y os quiero aquí dibujar lo que voy a hacer yo lo que quiero hacer es lo siguiente lo que quiero hacer es ir desde este agujero a este agujero haciendo una cruz luego de aquí ir hacia abajo de aquí ir hacia arriba de aquí volver hacia abajo ir hacia arriba ir hacia arriba y luego volver haciendo este tipo de cruz quizá así no se ha entendido muy bien pero lo vamos a hacer aquí y os vais a enterar mejor entonces lo primero que vamos a hacer primera libreta vamos a meter la aguja desde dentro hacia afuera como es la primera libreta es primera libreta primer agujero una vez que está metido aquí voy a coger el hilo y con una pincha lo voy a sujetar para que no se me escape vale entonces tengo aquí de hecho creo que la otra pinza la voy a sujetar aquí para que no se me escape tampoco la libreta vale tengo agujero acabo de meter primer agujero de dentro hacia afuera por fuera me queda aquí y aquí lo que voy a hacer es cruzar hacia el tercer agujero que es este de aquí por fuera me quedará así cruzado por aquí tengo mi tercera libreta que es esta la vamos a poner aquí y creo que voy a hacer lo mismo que con la primera voy a sujetar con una pinza aquí para que no se escape tengo de estas pinzas de costura así siempre esta libreta va a estar aquí entonces lo habíamos pasado por el tercer agujero de por fuera hacia adentro así que pasamos la aguja por aquí y aquí por donde seguimos seguimos por el agujero de abajo del todo hacia afuera también por el tercer agujero aquí se me ha enganchado por dentro de las libretas siempre es recto y por fuera siempre es cruzado vamos a tener esto así y ahora seguimos por el primer agujero de la primera libreta por el centro vamos aquí al centro sería este agujero de aquí que como está flojito no entra como cuando está más apretado así veis que hemos cruzado ya unos laterales y aquí nos vamos a ir abajo primero abajo para poder hacer y esta otra cruz la hacemos desde aquí hacia donde ya estamos hacia la tercera libreta que es esta de aquí por aquí tiramos y por aquí ya no podemos ir hacia abajo porque ya hemos ido tenemos que ir hacia arriba y esta ya estaría lista y luego por fuera lo mismo solo podemos ir a un sitio para hacer la cruz que es el primero del centro de la primera aquí vamos a abrir aquí lo que falta es pasar por el centro que no pasó no había pasado la aguja por el centro que tenía que pasar y una vez que ya tenemos esto podemos soltar el hilo que tenemos aquí podemos soltar nuestras libretas y aquí es apretar apretar muy bien antes de hacer un nudo fijarse que hemos pasado por los agujeros correctos que hemos pasado por todos los agujeros veis aquí tiene que quedaros liso lo mismo que aquí y por fuera tienen que quedar dos cruces aquí por ejemplo hay que seguir apretando porque está un poco flojo tiene que quedar así o sea que esto lo movamos y no no esté flojo y aquí pues simplemente lo que hacemos es atar haciendo un nudo normal y corriente yo lo que suelo hacer es doble para que no se me escape luego la libreta cortamos cortamos el exceso y ya tenemos dos libretas puestas ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con la segunda libreta que es la que va aquí y la cuarta libreta que va aquí voy a enhebrar otra vez la aguja y vamos con la siguiente cruz como antes medimos cinco veces la altura de nuestro lomo o cuatro y media si no queremos que nos sobre tanto hilo yo lo suelo hacer cinco veces para no quedarme corta y tener más maniobra al hacer el nudo y eso y también porque este hilo se deshilacha bastante y así me queda más bonito sin tanta hilacha veis aquí por ejemplo si os creo una hilacha fea y ahora hacemos lo mismo tenemos bueno esta es la primera libreta esta ya está lista esta es nuestra segunda libreta entonces vamos a empezar por el primer agujero de la segunda libreta y vamos a pasarla por el segundo agujero de nuestro lomo aquí hacemos exactamente lo mismo vamos a sujetar este hilo con una pincha porque no queremos que se salga entonces hemos entrado por el primer agujero de nuestra libreta al segundo agujero del lomo vale de aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos antes vamos a cruzarlo al cuarto de el medio para ello necesitamos que nuestra libreta esté en su sitio aquí sí que podemos sujetarla con una pinza porque es la última aquí voy a sujetar tanto aquí como aquí vale entonces tenemos aquí nuestro centro nos vamos al cuarto agujero de nuestra cuarta libreta que sería aquí y voy a poner la libreta que se me acaba de salir como esto no lo puedo sujetar pues la verdad es que va siendo de las suyas aquí vamos a ir tirando acá ahí vale ahí está bien sujeta de aquí ya sabemos que solo podemos ir o hacia arriba o hacia abajo aquí vamos a ir hacia abajo así una vez que hemos llegado abajo cerramos otra vez y a donde podemos ir pues solo podemos ir al que nos falta aquí que es el segundo de el medio que va a ir a nuestra segunda libreta que es esta de aquí hay que meter la aguja por las dos hojas por aquí y por aquí así y cruzamos y de aquí lo mismo solo podemos ir hacia arriba o hacia abajo y vamos a ir hacia abajo que es este agujero que todavía no tenía hilo y de aquí ya terminando nos vamos al centro de la última libreta que es esto de aquí tratando de que no se pegue al hilo aquí se me ha ido pues con este hilo ahí ya lo saqué de aquí como ya ya había ido hacia abajo pues ahora solo queda ir hacia arriba esto ya lo puedo quitar así y de nuevo ahora que estoy aquí en el lomo al único sitio a donde puedo ir es al medio de la segunda la primera ya está hecha esta es la segunda y es que aquí se ha soltado el hilo por eso se aflojó todo lo demás vamos aquí a la segunda que es esta de aquí aquí ya podemos sacar la aguja y tenemos aquí el hilo y aquí lo que vamos a hacer es lo que hicimos antes con la otra ver que todos los hilos nos quedan bien tensos comprobamos que todas las libretas tienen sus agujeros por donde tienen que pasar que están bien apretados sobre todo eso que están bien apretados eso también lo podemos comprobar por aquí y una vez que están bien apretados todos los hilos pues podemos hacer un nudo yo en este caso hago nudos dobles para que no se me salgan y cortamos los sobrantes veis que nos queda aquí una encuadernación con cruces cruzadas pero son distintas porque si os fijáis no se cruzan la primera con la segunda y la tercera con la cuarta sino que al cruzarse pues en números impares o sea los impares con los impares y los pares con los pares pues nos queda así distinto yo creo que pues es una una encuadernación cosida expuesta que es distinta a las que podemos ver que son pues cruces normales ¿no? a mi la verdad es que me gusta muchísimo y luego por dentro pues tenemos todas nuestras páginas cosidas aquí pues esto debería quedarse un poquito más para abajo para que no se vea ese hilo debía haber hecho el nudo acá abajo y quedan todas nuestras páginas con papel decorado esto también se puede poner después si el papel decorado se puede poner después lo que pasa es que yo encuentro que es más complicado ponerlo después nos queda a lo mejor el papel torcido en fin lo que sea si nos equivocamos no podemos corregir porque ya van a estar las páginas pegadas veis como se ve por aquí por el lomo y así y ahora lo que nos queda es decorar la parte de dentro la verdad es que voy a dejar las páginas así porque como os dije este es un diario de agradecimiento mi idea es cada día ir poniendo una foto os dais cuenta que este álbum tiene 16 páginas si ponemos dos fotos por página serían 32 días pero claro no hay ningún mes con 32 días pero hay un par de fotos que tengo ya en mente de poner que voy a poner una foto en una página entera por eso también he dejado pues este tipo de de decoraciones en estas páginas primeras porque pues de esa manera puedo hacer así como una especie de layout ¿no? entonces no os preocupéis yo puse un par de hojas de más en caso de que queramos poner una foto a mayores o lo que sea la idea es pues en cada página poner dos fotos más pequeñas que de 10 por 15 de hecho es la mitad de un 10 por 15 e ir poniendo aquí nuestras fotitos y nuestra crónica y nuestra palabra de agradecimiento y todo eso esta iniciativa desde luego no es mía esta iniciativa el año pasado yo la cogí de una idea que había dado Ana Manzana y la verdad que me pareció muy guay sobre todo porque creo que el ser humano en general es muy desagradecido y muchas veces tenemos 1500 cosas para agradecer el día a día porque siempre 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 aunque el día esté muy negro siempre nos va a pasar algo que es guay que es bonito y que es pues de agradecer ¿no? y creo que plasmarlo en un álbum como este como si fuese un diario de navidad o sea si lo podemos hacer en navidad con cosas más superficiales quizá que pasan durante navidad pues por qué no hacerlo con cosas que nos gratifican el día a día ¿no? así que por eso quiero seguir yo con esta iniciativa del diario de agradecimiento que además se suele hacer en noviembre porque en noviembre en Estados Unidos se celebra acción de gracias pero podéis hacer un diario de agradecimiento en enero en febrero o en el mes que os dé la gana o incluso en agosto que vamos que para agradecer cosas a la vida pues habrá montones de cosas yo lo hago en otoño porque en otoño la cosecha ya es algo de agradecer yo pienso que el otoño es el mes o sea el otoño es la estación de la abundancia así que si tenemos abundancia pues habrá que agradecer ese tipo de cosas ¿no? así que me he enrollado ¿dónde íbamos? a la decoración vamos a decorar la portada vale vamos a empezar a decorar me lo voy a pensar un poquito porque tengo muchas cosas y todavía no sé cómo dejar aquí una portada que no sea ni sobrecargada ni nada que sea muy otoñal y tengo los papeles que me sobraron de la colección los recortables tengo también los tags y las palabritas de la hoja de tags o sea he recortado todo aquí todo lo he aprovechado solo me sobraron estos papeles ya veis que de todos los papeles pues sobraba un cuadrito de nada vamos a ver cómo lo puedo aprovechar voy a utilizar este sellito de los nuevos sellitos de Elby este es una hadita otoñal que está aquí no sé si está coloreando o está cargando una calabaza la calabaza es muy de otoño la hadita con las hojitas en la cabeza es muy de otoño así que pues le viene super guay a mi diario de agradecimiento lo podéis encontrar en Etsy junto con un montón de otros sellitos que yo tengo aquí ya recortados los sellitos que voy a ir coloreando veis que son super monos son super dulces tiene además un estilo de ilustración que a mi me super encanta veis que a pesar que son de Halloween tampoco son tan monstruosos que son hasta divertidos y todo casitas fantasmas en fin todo esto que veis aquí lo podéis encontrar en su página de Etsy que os dejaré linkada abajo en la descripción entonces me voy a tomar una calma bueno una calma vamos a ver aquí mira este voy a buscar un cartoncito y yo creo que voy a forrar aquí un cartón para darle un poquito más de volumen quiero utilizar estas hojitas de aquí o las vallitas en fin yo creo que algo se puede hacer vamos aquí a sacar todo lo que tenemos por aquí y vamos a empezar a armar primero quiero la cabeza despejada para ver que voy a utilizar y que no luego ya vamos decorando nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya está terminado mi diario de agradecimiento, me ha gustado muchísimo como ha quedado, la verdad es que la ilustración de Elby Otoñal aquí en el centro estadita preciosa, la verdad es que vamos, que le da toda la vida a este álbum, esperando que sea ya noviembre y ponerme con ello a rellenarlo de fotos. Es bastante fácil, ya visteis que en poquitos minutos podemos tener un mini álbum o diario de agradecimiento o incluso diario de navidad, bastante fácil. Aquí lo único que quizás se os puede complicar es la costura cruzada, pero con un poquito de paciencia y dedicándole ahí unos minutitos, pues la verdad es que queda bastante bonito. A mí me gustan muchísimo las costuras expuestas porque que se vea la costura y cuando la costura es así, mona, pues la verdad es que quedan muy, muy bien. Y además, otra cosa, yo lo hice aquí con papeles otoñales porque voy a hacer aquí mi diario de agradecimiento en noviembre, pero, y aquí os voy a mostrar otro ejemplo, podemos hacer exactamente lo mismo con otros papeles y ya veis que cambia un montón el proyecto. Ya os mostré un vídeo donde os comparaba dos álbumes que tenían exactamente las mismas estructuras y solo cambiando los papeles parecía un álbum completamente diferente, Pues aquí lo mismo, con el diario de agradecimiento y un álbum cualquiera con unos papeles distintos, que en este caso son los papeles de la colección Love Your Life de Scrapbook Academy, queda diferente. Aquí quizás no completé todas las páginas porque no tenía tantos papeles, pero mi idea también es ir poniendo fotitos, aunque aquí van a ser fotos de otro viaje, pero queda muy bien. Bien, incluso si en vez de poner papeles así, pues yo que sé más, ¿cómo se dice? En vez de poner papeles así, random, porque pues la verdad que aquí no es una temática en concreta, yo aquí lo que quiero hacer es ir poniendo fotos de viajes o pequeños viajes que he realizado y que pues no tengo tantas fotos como para llenar un solo álbum, sino que pues ir llenando un álbum con varios viajes de fin de semana, pues me viene muy bien. Pero el mismo formato con papeles de Navidad, podemos hacer un diario de Navidad bastante compactito y pequeñito, sobre todo si no sois de sacar mil fotos en un día y tenéis que hacer ahí un álbum para cada día de vuestro diario de Navidad, pues la verdad es que está bastante bien. Bien, aquí tenemos para 32 fotos, ya os dije que son 16 páginas, si ponemos dos fotitos pequeñitas en cada una de las páginas, pues la verdad es que nos caen muchas fotos. Así que pues pensarlo, yo os invito a que lo podáis realizar, ya veis que depende de los papeles que le pongamos va a salir un álbum completamente diferente. Yo voy a utilizar este para noviembre, para mi diario de agradecimiento y este lo voy a empezar a llenar de fotos con viajes, o sea, fotos de viajes que tengo por ahí así medias esparcidas para tenerlas en un solo sitio, las voy a poner aquí. Así que nada, aquí ya tenéis dos ideas para el mismo proyecto. Espero que os haya gustado, que lo podáis hacer en vuestras casas con vuestros papeles, ya veis que con una colección pequeña, que en este caso usé una colección de 10 papeles, de los cuales uno de ellos eran tarjetas, el otro eran recortables, con 8 papeles podemos hacer todo el interior y la portada, o sea que, bueno, 9 en este caso, uno era de recortables, efectivamente, son 10 papeles de los 10, uno en la portada, uno eran recortables, el otro eran tarjetitas, y lo hice entero, de hecho ya viste, se me sobraron súper poquitos papeles. Aquí en este caso usé un papel para la portada, usé los recortables que me quedaban, usé un papel para las guardas, y dejé muchas partes en blanco, me sobraron papeles también de aquí, restitos, que voy a ir utilizando pues para este tipo de páginas que están en blanco, pues para ya hacer unas especies de mini layouts en este citito, pues la verdad que está bastante bien. Y nada más, muchísimas gracias por la visita, muchísimas gracias por estar ahí conmigo un día más, recuerda que te puedes suscribir, si te gusta todo lo que veis en el canal, abajo te puedes suscribir muy fácil, es gratis, si quieres apoyar el canal, también te puedes unir a la comunidad, abajo está el botón para que puedas hacerlo, y nada más, muchísimas gracias otra vez, un besote enorme para todas, chao, chao. ¡Gracias!